de la neutral FM todos los domingos de seis a siete de la noche. Ya pasamos la entrevista, la interesante conversación con el dirigente juvenil Domingo Bilomar de la circunstancia número dos, donde él esternó interesantes inquietudes y denuncias contra la gestión administrativa del gobierno. Vamos ahora a un tema mucho más suave, un tema de carácter mundial, que va a ocupar la atención del mundo todos los días, tarde, noche y en la mañana, trayendo un poquito de alegría, entusiasmo, fervor, éxtasis y agonía, porque es deporte, y el deporte siempre trae emociones, ensagonía y éxtasis, cuando es la victoria. Estamos en Qatar, mundial del fútbol, cada cuatro años, aquí donde van a estar más de 40 países de América y el mundo entero, Brasil, Argentina, Uruguay, México, Ecuador y el país anfitrión, Qatar, pero también están todos esos grandes países de Europa que tradicionalmente van al fútbol cada cuatro años, como Alemania que lo ha ganado ya cinco veces, Francia lo ha ganado dos veces, y otros países como España que lo ganó hace uno más o menos 12 años, en África, cuando la famosa Shakira cantó aquella canción que el mundo entero la cantó. Entonces la atención del mundo va a estar en ese mundial de fútbol que es cada cuatro años, un deporte excitante, muy organizado, es el deporte con mayores fanáticos del mundo, con más millones de fanáticos adeptos, donde se pagan astronómicos salarios y donde las estrellas del fútbol son verdaderas luminarias, verdaderos ídolos como Lionel Messi, como el portugués y otros futbolistas del mundo, que ahora mismo van a jugar en Qatar. Comenzó hoy con Ecuador y Qatar, país anfitrión, y va a recorrer durante unos 25 días este torneo que es cada cuatro años, donde la emoción, la expectativa, la derrota y la victoria va a estar presente. Otro tema interesante que ahora vamos a abordar y que cada día está latente, es un tema muy diferente al que ya yo hablé ahora, muy diferente al deporte, es sobre la criminalidad y la violencia. Ha sido una costumbre que cada día pasa algo diferente, algo lamentable, algo que el pueblo dominicano se ha ido acotumbrando, se ha ido normalizando, constantemente atracos, crímenes y tropelías, y esto ha ido en aumento. Cuando el gobierno de Luis Sabinader llegó al poder y mucho antes de eso, le prometió a la sociedad dominicana que eso no iba a suceder, que los atracos, los crímenes, los delitos de antes no sucederían. Y esto es un problema social, un problema de carácter económico y un problema político, que sucede constantemente y ha sucedido en cualquier gobierno, básicamente en los últimos 30 años. Antes, caminar en la calle, hablamos ya de 50 años atrás, era, no había problema, la gente caminaba, la gente salía a la casa, la gente podía durar tarde de la noche compartiendo, los padres esperaban a los hijos con muy poca preocupación, pero de 30 años para acá la cosa ha cambiado constantemente, la falta de oportunidades, la droga, los dominicanos que traen de por allá deportados, de una u otra manera han sido los elementos que han venido a incidir en que la delincuencia, la criminalidad, los robos y los atracos haya aumentado considerablemente. Y en este gobierno la cosa se ha expandido y se ha profundizado. Y el gobierno no tiene una salida concreta, no se le ve un plan y el país parece que perdió la confianza en que este gobierno, el Estado dominicano, ha sido incapaz de reducir por lo menos la criminalidad, la violencia y los actos de violencia. En ese sentido, ayer el presidente de la república volvió a tronar duro, no es la primera vez, cada vez que el presidente de la república se ve en aprieto, trona duro para crear confianza, trona duro para hacerle crear por los dominicanos que está tomando medidas y que su gobierno es muy diferente al anterior. Este gobierno no ha dado pie con bola, no tiene un plan, no se lo ha aplicado al pueblo, toma medidas ahora y luego se arrepiente. La última fue lo que mucha gente ha dicho, la gran payasada de Chubáquez, cerrando negocio como forma de reducir la delincuencia, como si cerrar negocio contribuye a reducir la delincuencia y todo el mundo sabe, y ellos mismos lo saben, que es eliminando la iniquidad, creando política pública que reduzca el desempleo y ampliando el nivel y mejorando la calidad de la educación. En ese sentido, el presidente volvió a tronar para hacer creer que va a tomar medidas. Como muchas veces truena jugando, los camiones, los camiones se llenan de haitianos y los mandan para Haití, para hacerle creer al pueblo dominicano que él es más dominicano que todo dominicano, porque simplemente es que no ha tenido un programa, un planteamiento que dé resultado. Esperamos que la violencia y la delincuencia se reduzca y la tiene que tomar el gobierno. La ciudadanía siempre está dispuesta a colaborar. Venimos en breve segundo. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Estamos de nuevo con ustedes aquí en Resumen Semanal Neutral FM. Programa de seis a siete de la noche todos los domingos. Esta semana la fuerza del pueblo siguió haciendo actividades, fortaleciendo su maquinaria política y ya prácticamente es un momento en que se habla mucho de la parte electoral. Ya cada paso que los partidos están dando es pensando cómo le va a ir en los próximos días y fortalecerse para el 2024. Entonces, la fuerza del pueblo constantemente está haciendo actividades que lo que hace es que se fortalece más armando su aparato político para ser exitosa en los próximos meses, en el próximo año, pero a la luz del proceso del 2024. Esta semana la Secretaría de Asuntos Electorales de la Seguicrucción Nº 2, que dirige al compañero Ángel Segura, el ingeniero, compañero con vasta experiencia electoral, con herramienta técnica para hacer un trabajo exitoso, como lo está haciendo, se está reuniendo de nuevo con toda la dirección en media de la fuerza del pueblo, de la seguridad, ratificando la validez política de cada dirección media que hace meses atrás se juramentaron. En esta semana se juramentaron la mesa, la dirección media de Pedro Martínez y de Clemencia Báez en la circunstancia número 2 de Cristo Rey, pero también entre miércoles y viernes, Ángel Segura juramentó las direcciones media del dilecto amigo, compañero de Mil Batallas, José Gómez, José Gómez del bloque de intermedio de las Flores, así como de Julio Morillo, Lina Lora y Luis Miguel Lora, todos compañeros de direcciones media de las Flores de Cristo Rey. Es decir, que es el trabajo que se está haciendo ahora y desde hace prácticamente dos meses, es verificar si esas direcciones media tienen la calidad suficiente, por lo menos lo que son los presidentes de cada dirección media, haciendo presencia en esa reunión y dando fe, dando señal fehaciente de que están y apoyan y están trabajando por la fuerza del pueblo. Y eso es muy importante, una especie de levantamiento, de verificación, de evaluación que yo creo que debe hacerse cada tres meses. Aunque no sea con la presencia de ellos, pero sí verificar si los compañeros están rindiendo actividad tras actividad y rendir un informe de cómo va cada dirección media. En este caso, lo están llamando de nuevo a cada presidente de dirección media para verificar si tiene validez su dirección media. Y el 90% de toda la dirección media que están llamando, más de 95, han dado fe y testimonio de que existen ahí y que son parte de la fuerza del pueblo. También la fuerza del pueblo está a nivel nacional, tiene una rifa. Hay una rifa que los boletos se están vendiendo a 500 pesos. Ya están distribuyéndose en toda la circunstancia en el país entero. Así que sortamos a los compañeros a que saquen su boleta, visiten sus amigos, sus vecinos, visiten los simpatizantes de la fuerza del pueblo y vamos a buscar ese dinero que nos va a hacer falta en los próximos meses y para la campaña electoral que son muy costosas. A 500 pesos vamos a vender ese boleto. Se está rifando apartamento, se está rifando también carro. Es decir, que son premios muy llamativos, que llaman la atención y están muy baratos. Esperamos que realmente se venda. Otra actividad que tuvimos fue que visitamos un dirigente de Cristo Rey que el sábado pasado cedió su local, el local del PRM lo cedió a la fuerza del pueblo. Ahí estaban presentes el diputado Omar Fernández, estaba Nelson Gómez y otros compañeros valiosos y le hicimos la entrevista a ese señor y él nos decía que dio ese paso importante a favor de la fuerza del pueblo, porque ya se sentía que había sido burlado por el PRM, que no fue considerado y no había espacio político para él y reflexionó y entiende que el Lionel Fernández y la fuerza del pueblo del partido del futuro, el partido que pronto va a estar en en el primero y simpatía y que merecía, que se merecía el apoyo de él. Y le decíamos que cuando él va, se va a inaugurar el local, y él nos decía que lo más pronto posible, que tiene más de 200 personas que va a jorrentar en esa actividad y que espera la presencia del líder del partido fuerza del pueblo. Al compañero Lionel Fernández y a los principales dirigentes de la circuncrición, que colina el compañero Nelson Gómez. Esa que fue una entrevista muy interesante, donde él planteó que está con firmeza, que va a formar su dirección media y que él desea que a más tardar a mediados de diciembre esté jorrentado toda su gente a favor de la fuerza del pueblo, gente amiga de él, vecinos que eran del PRM y que se van a jorrentar en la fuerza del pueblo. Es interesante que ha dado ese paso y así hay muchísima gente a nivel nacional que lo están dando porque se han comenzado a dar cuenta que la fuerza del pueblo es una realidad, es algo que es un órgano que tiene mucha vida y que cada día va aprendiendo en la confianza del pueblo dominicano y que sus raíces del liderazgo nacional se están expandiendo y están y está calando el discurso de Lionel de que hace falta el gobierno mucho más Entonces, compañero, ya le puedo decir, compañero, ya estamos en el mismo partido. Que no sea tan improvisado. ¿Qué piensa hacer a partir de ahora en la fuerza del pueblo? Que planifique mejor la cosa y pueda estar mejor el resultado de lo que son los problemas nacionales. Así que felicitamos al joven dirigente del PRM que dio ese paso importantísimo a favor de la fuerza del pueblo desde el sábado pasado y esa entrevista que le hicimos fue el lunes. Él se llama Joel y él está muy contento de haber dado ese paso. Así que Joel, para adelante y esperamos que en la fuerza del pueblo tu espacio político que exigiste en el PRM aquí se te brinde sin ningún tipo de regateo. Hemos terminado por hoy este programa interesante de resumen semanal en Neutral FM, la plataforma digital que usted sigue y que usted siempre la está esperando domingo tras domingo. Hasta la próxima semana.